Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2019 Acura ILX Ese carro viene con tan solo 7000 millas, viene con 201 caballos de fuerza También viene con un bonito finalizado en la parte de adentro, en la parte de adelante También tenemos nuestras luces que son LED Llantas de 17 pulgadas Llave inteligente integrada También viene con una cámara de reversa que te mostraré ahorita en un ratito Está localizada abajo de nuestra hermosa señal de Acura Como puedes ver en la parte del baúl hay bastante espacio Así que cuando quieras ir de viaje puedes poner todo lo que tú necesites También en la parte de abajo tenemos bastante espacio para cuando quieras Inflar una llanta Este carro fue utilizado por servicio por alrededor de 3-4 meses Por eso es de que está en una muy buena condición También tenemos nuestro sistema climático, nuestro sistema de audio Nuestro sistema de navegación y nuestro sistema de información de teléfono Asientos calentadores Un volante multifunción con lane keeping assist, adaptive cruise control y también dos voces de comando También trae ventanas automáticas, asientos de memoria y un bonito quema-cocos Y también trae 3 botones para conectarlos a tus portones de casa Bueno si tienes alguna otra pregunta mandanos un mensaje o danos una llamada Dejaré en nuestro número abajo en la descripción también un link para nuestra website Para que puedas ver cualquier carro utilizado o nuevo que tengamos en nuestro inventario Muchas gracias, hasta luego